bienvenidos todos a la conferencia de prensa del Club Deportivo América, la CONCACAF Champions Cup, nos acompaña el director técnico André Jardine, procederemos bajo el mismo protocolo. Por suerte, buenas noches, Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports. Pues bueno, una vez más, demuestra América su poderío ofensivo y hoy América da un golpe de autoridad en este partido de ida. Buenas noches. Sí, no hiciste pregunta. No entendí una pregunta o una análisis. Sí, bien. Buenas noches a todos. Los partidos son, cada uno tiene una historia muy propia, muy particular. El partido de aquí con la certeza de que sería duro, de que sería parejo, muy estratégico. Chivas entra entra con 11 iniciales distintos, lo que dificultó un poco, sobre todo el inicio, de entenderme exactamente lo que tenía, qué intención tenía, ¿no? Gago con su cambio. Pero fue muy importante los primeros 10, 15 minutos en esta fase inicial de estudo. Para mí fue muy importante, controlamos el balón, mantivemos posesión y con esto fuimos entendiendo de qué forma íbamos presionar, de qué espacios teníamos y a partir de ahí ir desarrollando el juego de una forma más consciente. Entonces, fue un buen primer tiempo que podría ter terminado con una ventaja mayor, pero importante actuación. Y claro que a partir del momento que tuvimos nuevamente un hombre a más, ahí se quedó siempre un partido donde si el rival sale a buscar su gol y creo que a Chivas no le restaba mucha otra alternativa. Ahí sí usamos un arma que sabemos que es muy fuerte, que tenemos y estamos nos acostumbrando a usarla, que es el contragolpe, la característica de nuestros delanteros que son muy potentes, muy rápidos, que les gusta jugar de esta forma y ahí el resultado para mí pasa un poco por usar esta herramienta de una manera correcta. Profesor, buenas noches. Aquí adelante José María Garrido de Clarosport. Justamente en esto último que refieres sobre la rapidez de tus delanteros, en el inicio, en el planteamiento inicial, ¿te sorprendió que Chivas te saliera con un jugador que habitualmente no hace de central como es Lalo Torres, a marcar muy cerca a Quiñones? Yo, sinceramente, sabíamos que algo Chivas iba a ser diferente, distinto de lo que estaban haciendo, sobre todo por el último partido de Cruz Azul. Entonces también miramos este partido y nos quedó una sensación clarísima de que algo, algo iría a ser Chivas diferente de lo que sus 11 habituales de inicio. Entonces nos preparamos para tres, cuatro situaciones distintas. Una de ellas era esta, de colocar un jugador a más en la mea cancha. Al final acabó jugando prácticamente como un tercero, un tercero central. Y a partir de ahí teníamos previsto varios escenarios, pero lo más importante era el equipo ir entendiendo el juego durante el primero tiempo, ir ajustándose de cómo marcar también. Y creo que nuestro equipo se salió muy bien en este aspecto. Por acá, profe, Julio Ibañez de TUDN, justo en medio acá, André. Acá. Durante el semestre nos fuiste diciendo que la mejor versión de América iba a llegar, que fuiste rotando para tener a todo el plantel disponible en este momento. ¿Consideras que estamos viendo al mejor América de este semestre? Bien, la búsqueda de nuestra mejor versión es un alvo en movimiento, en constante movimiento. Entonces, vamos buscando la mejor versión posible para cada momento, respetando el ciclo que tuvimos, que no había como ser diferente de dar vacaciones, porque los jugadores estaban estafados. Una pretemporada más curta, que también no había otra forma. Y un inicio de torneo donde era importante ir rotacionando, geriendo para no perdermos jugadores por lesión, porque no estaban todos aún en su máximo nivel para jugar una secuencia tan grande de partidos. Y sí, ya veo nuestro equipo con una forma muy buena, que me gusta, pero soy un eterno insatisfecho en el sentido de querer siempre mi equipo mejor y mejor. Entonces, el proceso pospartido es igual, si ganas, si pierdes, es buscar los momentos que no fuiste tan buenos, de cosas que no estás haciendo tan bien, y buscar constantemente la mejor versión. Y creo que nunca la vamos a encontrar, pero el objetivo es ir jugando arriba el teto, y este equipo tiene un techo muy alto, y es lo que tenemos que seguir con esta constante búsqueda de evoluir las formas que queremos. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Por acá, a su derecha, Ramón Portillo, su credito, CMX y Zona 3, Pro Medio Radio. ¿Cómo trabajar con el equipo? Sabemos que viene un partido importante este fin de semana, pero para la vuelta, que no caiga en relajación, sobre todo cuando el día de hoy mostró su prioridad, incluso fueron mejores que Chivas cuando eran once contra once. Sí, es un partido de 180 minutos, y nos restan más de 90 minutos a jugar, la partida solo termina, la serie solo termina cuando el árbitro terminar el partido, y vamos a jugar con la máxima seriedad, y es un punto que para mí cualquier equipo tiene que aprender a jugar sin el placar en la cabeza, y sí, buscando un desempeño satisfactorio, buscando siempre la mejor versión posible, y es así que vamos a encarar, la serie sigue abierta, hay más de 90 minutos a jugar, Chivas es un gran equipo, tiene un gran equipo, jugadores que pueden buscar su mejor versión y pueden sorprender, entonces nuestro equipo tiene que manterse con cómo estaba hoy, en un nivel de concentración, de humildad, de respeto máximo, y jugar cada partido con este respeto que merece. Muchas gracias al director técnico André Jardín, del Club Deportivo América, de ser parte de la CONCACAF Champions Cup Conferencia de Prensa. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.